Así que bueno, contentos que se esté trabajando, que se estén finalizando los trabajos realizados acá en la Escuela 188, que tan necesarios son, como en todas las escuelas, así que tratando de que para el 27 ya los chicos puedan estar en el salón de clase como corresponde. Y bueno, ¿y en la Escuela de Nahuelpan, Claudio? ¿También hay algunos pedidos? ¿El tema del agua? ¿Es un problema con el agua en esa escuela? En la Escuela de Nahuelpan sí tenemos, justamente el día de ayer tuve una reunión con Nancy, con la directora, planificamos unos trabajos a realizar, trabajos menores para mayor comodidad de los niños en la escuela, revisar caloramas, comprar caloramas también, así que por un lado eso ha avanzado. Y por el otro, el tema del agua es la misma situación que tenemos desde el año pasado con esta escuela, donde cuando es necesario, sean 10 días, 20 días, eso la comunidad lo sabe, es el compromiso del Ministerio de Educación de proveer de agua. Se le entrega a cada una de las instituciones 800 litros de agua mineral, hasta tanto se vayan solucionando. Por ahí lo de la comunidad de Nahuelpan es un poco más crítica la situación por una cuestión de, que está en vía judicial, lo de la contaminación, supuesta contaminación. Así que bueno, nosotros, para que la escuela no tenga inconveniente, llevamos cada 10, 20 días cuando lo necesitan, los 800 litros de agua. Acá está a la espera de que Servicios Públicos pueda instalar la bomba de agua. ¿A la 188? Claro, acá a la 188. Después lo que es el agua que baja de la vertiente, que abastece a la mayoría de los pobladores, eso está solucionado, pero bueno, hasta tanto no tengamos instalado el clorador, vamos a seguir trayendo el tema del agua. Así que bueno, pero están en condiciones para que el 27 puedan ingresar los alumnos y comenzar las clases. Sí, nosotros, bueno, andamos con Sandra recorriendo. Sandra, esta semana los supervisores se volvieron a trabajar, se presentaron, así que lo primero que hicimos fue tener una reunión, porque un día antes nosotros había estado Rocío Silva, que es la subsecretaria de Infraestructura de Educación. Había estado recorriendo, estuvimos recorriendo las obras de aquellas escuelas que están, más allá de que son obras que son del Ministerio de Infraestructura, necesitábamos llevar un análisis de cómo estaba cada una para ver qué va a suceder el 27. Así que nosotros consideramos, por lo expresado por los directores y el compromiso de las empresas, de que las escuelas van a estar en condición. Y si no, trabajar para ver algún plan para que los chicos puedan estar estudiando mientras se llevan adelante las obras. Gracias. A ustedes. Gracias.